muy buenas a todos locos ya nada bienvenidos aquí a un nuevo vídeo qué tal estamos qué tal estáis espero que todo bien espero que todo correcto para mí ha pasado bastante tiempo que para vosotros no he parecido absolutamente absolutamente nada para mí literalmente pasado literalmente días hasta que no juego y diréis bueno de por qué básicamente me hace mucho que no juegas pues por el hecho de que entre trabajo y demás cosas y todo tipo de cosas como los estudios y gilipollas disparias que no realmente ni añaden y quitan y absolutamente de nada así que vamos con el vídeo con el vídeo y eso dale por lo menos un like y apoyar a esta serie por favor me ayudaría muchísimo y eso vamos a seguir este no es el momento para relajarse nick dime crees que will powers tiene alguna oportunidad supongo que dependerá de las personas mencionadas en la sesión de hoy el director y la productora sí ellos dos bueno que estamos haciendo aquí entonces vamos a los estudios bueno que hacer que crees que deberíamos hacer que crea un poco que no hacemos lo que acabas de decir tenemos que obtener información sobre el director y la productora y esto entonces no tiene sentido que quedarnos aquí eso es lo que decía vámonos a estudios a buena idea todavía no tenemos información suficiente para organizar el caso eso es exactamente lo que dijiste ayer admítelo no tienes ni idea de lo que ocurrió no tenemos información suficiente venga bueno vamos creo que no tenemos otra casa que ir al centro de detención para ver que está will powers nuestro cliente de nada tuvimos suerte la verdad y que lo digas mejor no en fin will powers tiene alguna pista que pudiera acentrarnos hacia el camino adecuado acuérdese de contarnos todo que recuerde aunque le parezca sin importancia mañana no podemos depender de la suerte otra vez a ver hablemos el seguidor los seguidores se cuelan a menudo en los estudios no lo que yo sepa la vigilante es bastante severa con ellos pero no dijo ella en la declaración de hoy que solía merodear a menudo los ríos se adornan a samurai de cero con verdadera pasión seguro que se cuelan cuando ya no ella no está mirando ya y el director el director estuvo presente durante el ensayo matinal sí sí estaba allí dirigió a los movimientos de samurai de cero y del magistrado malvado porque no nos lo había dicho hasta ahora bueno es que el estudio nos pidió que no dijéramos nada eso no tiene nada que ver con esto odio repetirme pero nick es tu abogado es un abogado de un novato recién salido de la facultad el día que pierda será horrible yo te lo de qué lado está y ya no nos estará ocultando nada más verás no espero que espero que no vale pues tenemos que ir a la puerta principal del estudio porque si no 18 de octubre venga pues vamos aquí no hay nadie que bien no se lo estoy dando bien ahora ahora tienen a la señora obra detenida supongo que no tendrá a nadie más para sustituirla mira se ha dejado los donos en el puesto de vigilancia que no va a comérmelos capaz dios que la que vamos a salir hasta el sal del este no sé si a zona exterior allí nick parece que me suelta el cunso no está aquí hoy tienes razón probablemente estará hasta el cuello de papeleo después del jaleo de hoy en el juicio oye nick te acuerdas de ese estudio 2 del que hablamos en el día de juicio está el final del camino del árbol caído verás sí creo que fue lo que dijeron pues que ellos demás estén ahí allí es nuestra ponida nick vamos a investigar venga a ver qué hay aquí tengo ya esto no me apetece nada estar aquí vamos a hacer nada de un crimen quiero irme de aquí nick vale vale a ver qué había esto es el estudio 2 eso pensaba pues no se parece mucho a un estudio ¿no? no tienes razón y allí hay una caravana parece bastante sólida para ser un decorado de película seguro que esto es un estudio no hay nada aquí a lo mejor tengo que examinar si nos fijamos bien parece que esta caravana lleva aquí bastante tiempo no creo que esto sea parte de un decorado temporal Nick vamos dentro crees que debemos... da igual está cerrada porras ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿hace materiales para hacer un decorado de película? ya hay aquí bastante tiempo esto podría ser un depósito de chatarra a ver la caravana esta la furgoneta, perdón utilizada para trasladar personal y material está en buen estado, debe funcionar bien venga, demos una vuelta quizás se tuviese permiso de conducir mira, Nick está igual que yo Nick, ¿no tienes permiso de conducir? no, pero mira, tengo esto ¿por qué me enseñas todo este tipo de letrado, Nick? porque aquí hay un incinerador parece que ustedes acaban de instalarlo ya está cubierto de hollín no deben limpiarlo mucho ¿y esta comida? parece que aquí comieron dos personas no queda nada en los platos oye, aquí también comieron chuletas ¿qué manía tienen todos aquí con las chuletas? bueno, si hay hueco para una buena chuleta pero hay algo que me parece estar fuera de lugar ¿qué? mmm, no sé, es solo una sensación extraña mmm ¿y hay más entonces? uy, mira, esta está partida aquí no hay... aquí hay unas ruedas wow, qué bonitas alguien se ocupa muy bien de ellas no te acerques mucho esa valla parece peligrosa ya está ¿y una más? ¿qué hago yo? no, 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 no no, no, no no, no y ya está y a la zona de empleados a lo mejor a la vez venga venga muchas gracias es verdad que cogieron aro vigilante de hecho acaba de llamarme he pedido que tape el desagüe se refiere a ese de allí vaya que se puso no se, no soy muy buena con el brinconaje perfecto para un ayudante veraz si pero ustedes trabajan los accesorios y los decorados veraz si, eso es solo que muchas veces cuando termino de arreglarlos es tan peor que el principio no bueno, son cosas que pasan no se preocupe tienes razón, dejaré de preocuparme personalmente creo que debería preocuparse un poquito más esto, si me perdonan, tengo que irme al puesto de vigilancia se supone que te hemos estudiado sin ir a All Back bueno, hasta luego entonces bueno, explote con su investigación vale y que hacemos a ver no se vamos a examinar supongo y si examinamos las chuletas que sería aquí los restos de la comida del otro día sin recoger estarían demasiado como opcionados para limpiar hay un hueso de chuleta en los platos ya esto no dice nada probablemente casi en el de Tokio a ver esto así que el seguidor del que hablamos en el juicio entró otro este desagüe eso parece supongo que lo han tapado a toda velocidad oye Nick si el desagüe está tapado creo que no podrá volver a entrar esto ya creo que será la idea ¿no? me da un poco de pena por él ¿a ti no? ¿qué? ¿quieres que arranque la rejilla y abrir el desagüe? en serio Nick ¿podemos? oh, lo voy a ensanar en el tema ¿la abrimos? ¿o la dejamos? vale, yo no la abriría pero ya sabes a lo mejor tenemos que abrirla bueno, ciertas cosas están hechas para romperlas ¡eso! ¿sabes Nick? a veces eres bastante guay a veces ¡y ya! ya está ahora si no volverán a estar contentos ¿pero qué hay que hacer? aunque podrían haber encajado de nuevo la la bicho ¿sabes? la rejilla no está puesta y yo sé quién ha sido ahora si no volverán a entrar ¿no te sientes bien por haber hecho una buena hacienda? pues no sé ¿qué hacer? vamos nos a aquí no hay nada ¿verdad? en el camerino ¿a qué está detrás de Samuel de hacer el día del asesinato? al menos eso es lo que dice General Powers supongo que alguien se coló y lo cogió mientras se dormía pero Nick ¿y si Powers no hubiera estado dormido? ¿qué tendría pensado hacer el asesino en ese caso? mmm tiene razón yo creo que aquí no hay nada más que investigar ¡hey! ¿no es amarilla? wow estoy un poco alocinada vaya deja eso no hay nada seguramente mmm oh hola oh vaya pareces un poco fuera de lugar él fue a ropa veraz pensaba que mi chaco eléctrico de tu almofaje daría el pego en plan vigilante seguridad alternativa eeeh ¿qué tal van los estudios? hay policías por todas partes ¡es terrible! apenas me dejan limpiar dicen que no quieren que te atire las pruebas ni siquiera han recogido los platos de la comida de este día de crimen ¿se refiere a esos platos como esos que están en la zona de empleados? eso es ¿puedes creérselo? si los críos se ponen aquí muy a menudo bueno no creo que en realidad haya tantos pero si hay uno al que veo a menudo si me está curiosiando por los decalados o haciendo fotos como cuatriado debería ver la mirada de la vieja charatana cuando lo vea parecer ¡da miedo! pero ya no se le da nada bien atrobarlo ya oí algo durante el juicio de esta mañana dijeron que el director y la productora estuvieron aquí el día de crimen oh lo siento ya estaban en el almacén de accesorios así que no los vi pero supongo que estuvieron aquí el jefe de estudio no le patecía mucho que hablásemos ¿entonces intentaba proteger al director? más sin la productora la productora es la de de gastría aquí ella salvó a estos estudios cuando estuvieron a la puerta de la quebrada creo que no estaríamos aquí de no haber sido por la productora la productora interesante lo que nos acaba de contar pues no se de donde vamos vamos yo creo que había que ir ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? eh... somos un momento usted primero ¿quién es usted? tiene un aspecto bastante sorprechoso la catena afegada ¿cómo creo que no debes que se es el gran salmanela? yo hago los peores serios y se pone tercero pío en el ref en los críticos ¿es serio? si usted es es el salmanela lo siento es que usted con esa pinta lo siento no pasa nada en serio no he morido tiene una pinta de otaku madre mía está desco así de cerca no sé haría rata que hay que llevar al downflame no xq ese traje que llevas ese pm tpm pero que oiga está usted babeando No... No sé, no sé, no sé, no sé. Me voy a cargar. Ah... Estoy bueno, tipo de... ¡Tipo! Ya lo pido. La princesa rosa. Ja... La continuación del caballero de acero. Princesa rosa. Carradero nirió de Tokyo. Ah... Ah... La princesa rosa ¿Y por qué tiene que ser Little Old de Tokyo? ¿Por qué no un nombre guay como Neo Old de Tokyo? Vaya, debiéramos hablar sobre lo que significa guay A ver... El día de crimen ¿Notó algo fuera de lo habitual del día de crimen? ¿En qué sé quién estoy? No hay gran tesoro ni no sé qué sé Exacto Fue un día bastante normal Repasamos una aceleración por la vallana Después tuvimos una reunión Entre la hora de comer la caravana de estudios Estuvieron ocupando que no tuve ni tiempo para comer ¡Careta tita! Había hecho letras, ¿verdad? ¡Si! ¡Hasta! Ayerre, pédemele Ayer pédeme la comida Nick ¿Qué significa apsta? Ni idea Esto me lo he olvidado de este medio día Hasta pasadas las 4 Con la productora Y con los pequeños colores de la carrera La hora estimada de la muerte del señor James a las dos y media se hizo la verdad Esa reunión le da una buena coartada En cuanto a la productora que estaba en la reunión con usted Espera, esto es Félix Tuve una reunión con ella el día de la escena, ¿verdad? Sí, estuvimos jóvenes desde el medio día hasta las 4 ¡Nos vemos! ¿Quiénes son exactamente? Esos peces gordos de los que todo el mundo habla Eh... Esos peces de la cadena y varios patrocinadores También no hay producción Se metieron en unas bolsitas y llegaron aquí alrededor del bebé día ¡Tensión máxima! ¿Estuvieron con usted todo el tiempo? Sí Por desgraciado Son todos los hijos canosos Eh... Suenan a testigos bastante fiables Vale Y... ¿Ya está? Bueno Vámonos Que si estoy más tiempo Eh... Con este tipo creo que me... 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 ¡Ah! Ecst A ver, ¿este árbol? No... El árbol no... La cámara No sé No ¿Por qué no van a colocarle? Esa es una buena pregunta ¿Por qué no van a colocarle la cabeza? Quizá deberíamos pedirse al ayudante No es seguro de querer que ella regrese nada Y además seguro que haría falta Una grúa para moverla Seguro que sí No estoy emocionado de ello Que se va a entrar a Este lugar está desierto What the fuck Ah Nick ¿Qué ha sido ese ruido? Juraría que ha sido en el interior de la caravana Tiene que haber alguien dentro Hola No hay respuesta Eso me parece bastante sospechoso Nick Entremos No creo que te vamos a interrumpir de esta manera Oh Está cerrada igual ¿Tenemos? ¿No tenemos una llave? No Pero probablemente habrá una en el poste de vigilancia en la puerta principal Pues aquí estamos esperando Vamos a cogerla Será así nos dejan Otra vez un test Otra vez un test Voy a ponerme yo un adorable cenita de ese tarjeto de gigantejo El señor Paco es bastante alto En cuanto vieron que no me podía ponerme posión en libertad Supongo que eso es la ley mía de la lista de sospechosos En cualquier caso El 3D está bajadero El chacha nunca olvida las ofensas ni los insultos Y no va a obtener más información de mí ¡Mis labios tan sellados! Pues para tener labios sellados Habla bastante A partir de ahora Una, dos, tres Esta mujer es demasiado Intensa Eh... ¿Puedo hablarnos sobre el seguidor? ¿Proposidad? ¿Qué crío que dijo haber visto? ¿Cómo va a haberme lo cargo? Nick, déjate sus ojos Lo hice en serio En cuanto al director Que estuvo aquí el día del asesinato ¿Cómo va a haberme lo cargo? Nick, creo que se ha vuelto loca Este tío Madre mía Lo hice totalmente en serio O sea, por completo Que... Que matarles No podemos examinar Eh... Ahora tenemos que controlar Cámaras de vigilancia Mmm... Parece que hoy no lo han pagado Un plano aéreo Sí, eh... Mejor coger las llaves, ¿no? No Joder Joder, ¿cómo cojo yo las llaves? ¡Ey! Oye, espera Apuesto que entro por ese desagüe Oye, eso, chaval ¿Cómo te llamas, coleguita? No soy niño Así que no me hables así Ah... Espera, ¿tú eres un niño? No hay animos más de bocado Así no se habla a un adulto Mmm... Aquí no hay ningún adulto Tía, hippie Tía, hippie Nick... Lo que se está... Pitoreando de mí Menudo al estilo Me llamo Kodi Kodi Hackings Muy bueno, llamarme chavalito rojo Aquí mismo Faci... Faci... No... ¿Cómo? Eh... Así que tú eres el... Tu eres el seguidor de Samurai 2-0, eh ¿Cómo estás a pronunciar ese nombre? Faci... No... Facinerosa ¿Qué quieres decir? Estamos a favor de Samurai 2-0 Ja, ja, ja No vas a engañarme Vale, entonces ¿Qué fue lo último que dijo el mesonero en el capítulo 8? Ja, qué fácil Con o sin patatas fritas Mmm... No está mal, chaval Cuidadito ¿Qué están haciendo? ¿Oíste algo de lo que pasó el otro día? Mmm... Tú estabas aquí, verás Mmm... ¿Viste algo? El... 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 Un... ¿Un frasco? Le pregunto que haría esto aquí. O sea, ni feliz, what the fuck. Bueno. ¿Qué ha dicho el crío? ¿Lo vi todo o algo así? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Y esa vieja charlatana? Qué raro que haya abandonado su puesto. ¿Qué será ella? ¡Detente, majadero! Pues sí, parece que está persiguiendo a ese crío. ¡Tienes razón! ¡Oh, la vieja ha tropezado! Me parece feliz. ¿Y qué hacemos? ¿Los vamos aquí? Ah, bueno. Podemos coger la... Las llaves. ¡Ey, Nick! ¡Eres la oportunidad! ¡Ese viene de su puesto! Buena idea. ¡Oh! Aquí está Nick. La llave de la caravana. La llave de la caravana de Estudios 2. Nos habíamos prestado, ¿verdad, Nick? Bien, bien. Vámonos. Me pregunto si la llave que tomamos prestada en el puesto de grigrafo funcionará. Se ha abierto. Genial. Vamos, Nick. Qué paciencia. Bueno, tú primero. Ah, hay alguien aquí. Nombres. Nombres. Nuestros nombres son los abogados de Will Powers y... Ya veo, ya veo. ¿Y quién es usted? D. Básquez, la productora. D. Básquez, es bastante atractiva. Bueno, yo no sé si viera lo atractivo. Me preguntaba si podría hablarme sobre el día del asesinato. ¿Qué? ¿Señora Vázquez? Guión. ¿Disculpe? Guión. Busco un guión. ¿Un guión? ¿Es el moro de hacer el capítulo 13? Lo necesito. Eh... ¿Podríamos hablar un poco sobre el día del crimen? Necesito leerlo. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Nos encantaría hacerle unas preguntas sobre el samurai de cero. Señora Vázquez. Lo dan por la tele todas las semanas. Es lo único que tengo que decir al respecto. Nick, nos está diciendo que veamos la tele. ¡Te enamorro! Oye, no te fades conmigo. ¿Y el director? Eh... ¿Cuánto a tu director? Salmanela no... ¿Cuál es exactamente su papel aquí? Quizá no me ha expresado con claridad. Busco un guión. No tengo tiempo a ocuparme de nada más. Nick. ¿Toda la gente del mundo te explota con esta rara? Empiezo a pensar que sí. Nick, sacamos aquí. ¿No tenemos que examinar a otros lugares? Sí. Espera. Eh... Sí. Si viene a Manela, denle esto. ¿Por qué tenemos que hacer esos recados? Creo que no me cae bien. No llores. No interpretará como un signo de debilidad. Muy bien. Si lo vemos... Venga, pues nada, no nos va a hablar de absolutamente nada, pues habrá que irse de aquí. La cosa es que no sé siquiera sé dónde vamos a tener que ir al camerino de Will Powers. Creo que sí. Creo que estará en el mismo sitio, ¿sabó? A ver dónde estará. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Entra en el camerino? ¡Es bella! ¡Es bella! ¡Es bella! Eh, tome, la próxima me dio esto. ¿Usted no sabe de dónde es el capítulo de trece, el capítulo de trece que lo puse? ¿Te vi dejado en alguna parte? ¿Cómo no lo encuentro en el juego del pellejo? Eh, Nick, sería más rápido buscar en los sitios donde él la podía estar. Estoy de acuerdo. Mmm, ¿y dónde la podía estar? Mmm... No sé, pero vámonos. ¿Quizá en el estudio uno? Estamos de nuevo en la escena del crimen. Buscamos lo que nos hace falta y sacamos aquí rápidamente, Nick. Vale. Eh, no sé qué examinaremos, pero bueno. Ah, bueno, claro. A lo mejor es esto. Es para reflejar la luz. Es una pantalla de prototipo o reflector o algo así. Oh. ¿Qué? ¿Dónde se estuvió por el mínimo accesorio? La denominación está bien, pero me gustaría ser directora o quizá se muera de acero. Creo que lo que dices es en serio. Eh... Esta es la silla, ¿no? ¡Ey, mira! Esa es la silla del director. Siempre he querido sentarme en una stash del director, ¿eh? Vaya, ¿te importaría echar un vistazo por donde... Por donde esa silla? ¿Recuerdas el guion del que nos habló el director? Nos dijo que lo había dejado en alguna parte. ¡Ajá! Lo he encontrado a Nick, el guion. Buen trabajo. Ah, vale. Pues ya está. Entonces, ¿qué? ¿Se lo damos a... Manera? O se lo damos a señorita Vásquez. Esa es una muy buena pregunta. Se lo voy a dar a maneras, ¿sabes? ¿Qué decís? Él es quien lo busca. Hemos encontrado su guion. O hay gracias... O si, eh... Hay que tener miedo a esa tía cuando le entregas algo con el gasto. O sea, por cierto, me ha sido algo de mi parte. Gracias. Y ahora está tratando de miedo a la productora. Bueno, sea como sea, no es muy normal. Bueno, pues nada. Pues es que nada voy a tener que irse así. ir 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 al exterior de eso ir a la caravana y se pongo que prestar aquí tienes mira, no hemos encontrado su guión guión entregado a Dish Vázquez no pienso hablarnos silencio estoy leyendo pero aquí va ¿qué está pasando? ¿quién se cree que es? ya he pasado, ¿sabe quiénes somos nosotros? unos abogados de powers eso es ¿soy sorpresos? no solo que no pero ¿quieres que hable sobre el día del crimen? en sí todo lo que nos diga podría ser nos de gran ayuda ¿saben que hubo una reunión aquí a mediodía? sí con el director y unos de la cadena exacto ahora escucha atentamente ninguna de las personas que estaban en esta caravana fue al estudio 1 era imposible salir imposible? ¿por qué? el camino estaba bloqueado el camino a ver parlemos entonces el día de asesinato del camino que llega hasta aquí estaba bloqueado ya ha visto al señor mono al venir hacia aquí ¿no? ¿el señor mono? el mono de la cabeza rota el mono de la cabeza rota y la dos después de las cuatro y la dos después de las cuatro Jaime murió a las dos y media así que ninguno de nosotros pudo haber ido a esto de uno ¡chik! es la verdad vino una grúa justo después de las tres para mover la cabeza habíamos tomado unos tiempos para que espejasen el camino pues ellos podrán corroborarlo pero espere y sea que esto se hubiera que ellos puede ser a las dos y media entonces podrían haber ido al estudio 1 a las dos y media a la hora de la muerte muy bien vengan conmigo ese es el señor mono antes de romper esta palabra diciendo u a un u a por cada hora un u a u a u a todo el día con el u a después de todo eso es un mono examen en su cabeza el reloj de dentro se puede al caerse Nick si tu as dos y cuarto as dos y cuarto exacto este camino es todo bloqueado desde las dos y cuarto hasta después de las cuatro por lo tanto somos inocentes el señor Hammer murió en el estudio 1 a las dos y media ¿lo ve? adiós ¿qué hacemos Nick? no hay nadie más aparte de Will Powers que hubiera podido matar al Hammer ese es el fin estamos acabados no tiene buena pinta la verdad supongo que diríamos porque la oficina es tratar de planificar una estrategia pues no se la verdad es que hacer mmmm no pinta nada bien esto ya ha acabado todo o sea o sea o sea déjame de como se va a solucionar realmente todo esto pfff pfff no hay X2 no hay nada más No conseguís llamarme a no ser que se encuentre en un grave apuro Ah, claro Oh, espera Eso significa que estamos en un apuro Yo diría que sí ¿Qué has querido decir con lo de que tienes una pista? Eh, chaval, por supuesto Sí, yo lo vi Lo vi todo ¿Qué? Pero no os voy a contar nada, pringados No sé, no parecía muy dispuesto a ayudarnos Estoy segura de que podrás encontrar alguna forma de atraerlo O sea, ¿cómo se deberíamos volver a los estudios? Dice niños, no es la última esperanza, Fenix Gracias, ahora estoy más preocupado que antes Vale Pues vamos a estudio ¿Qué ocurre? Eh... ¡Majadero! Lleva todo ese tiempo destrozo del crío Cuánto, cuánto lo pilles Lo pilles Parece que no tengo mucha suerte con la persecución Ahora Ahora tengo un rehén ¡Majadero! ¿Un rehén? A ver Eh... ¿Qué le ha pasado de crío? Si vuelvo a verlo otra vez Yo... ¡Mmm! Lo empapelo Vaya Que acera tan violenta De hecho Acabo de ver a directora ahora mismo Eh No Mi corazón Me siento un poco rara Se encuentra bien Es decirme Pero estaría visitar el lugar donde murió el pobre Jaime Vale Ahí está que quería visitar el estudio en el que murió Está delirando ¿Qué es eso de un rehén? ¡Mmm! Cuando el niño salía corriendo Se cayó Ahí está Así que quiere Y se fue Ya volverá Y ya Por esto Es un poco difícil entenderla Con tanto Pufito Fénix ¿Puede que esa rehén sea lo que necesitamos? ¿Quizá Cody hable con nosotros y se lo devoramos? Bueno, tío ¡Sinitado el Wagner! Esta parece mocoso aunque sea el último que haga Fénix ¿Tienes algo que podemos cambiar con ella? Un intercambio, eh Mmm Me pregunto si... Esa es una tarjeta, estudió uno Exacto, una de las tarjetas magnéticas de estudio uno Ah, yo no podría visitar el pobre Hammer Porque él te haría visitar Donde murió Y allí era su admiradora No tiene su propia tarjeta, señorita Allback Este de una no es mi zona Podría Pre-pre-pre-prestármela Si le doy la tarjeta no podré acceder al estudio uno No, yo creo que se la podemos dejar ¿Por qué no se la dejas, Fénix? No creo que pase nada malo Aquí tienes, señorita Allback Tarjeta, vale Ok Escuché, mi hijito No me gusta estar en deda con ningún majadero Tome esto y estamos en paz ¿Todo he hecho? ¿Qué es esto? ¿Un cromos en un ratio cero? Si, callosa, esa bandija Supongo que será bastante importante para él Gracias Quizá me sirva para algo Esto debe ser el rey del que hablaba Bueno, me voy Allá va Cojeándose el estudio A lo mejor está en En la zona de empleado Sería lo Hey Oye, tú Espera un segundo Fénix ¿Ese era el niño? Sí Se llama Cody Huggins Creo que se ha metido en el camerino Tiene que estar aquí dentro Te encontré Paldición Se escapa Vuelve Ya está Ha vuelto ¿Cómo? Hola ¿Te importaría ayudarnos? Por favor Me llamo Cody Hola Cody Yo soy Mia Mia Fer Encantada de conocerte Igualmente Igualmente Y yo soy Phoenix Wright ¿Quién te ha preguntado? Phoenix ¿Puedes continuar a partir de aquí? No estoy seguro de ser la persona adecuada Esa muralla de acero Es tan guay creo que es La bomba Ha ¿Qué va a ser un plegado como tú Sor y Samurai de acero? Eh Cuidado con lo que dices Phoenix No deberías gritar así No es más que un crío Eso No gritas así No soy más que un crío ¿Me puedes decir Relatar lo que ocurrió aquí? ¿Podrías contármelo por favor? No sé nada de nada Voy a intentar un poco de persuasión Quizá un suborno Bueno Se lo entregamos un poco ¿Qué va a ser? Cote ¿Te suena esto? Eh Un cromo R ¿R? Sí R de raro Eso cromo es muy difícil de conseguir Tío Para ser un adulto Es bastante inútil Te lo daré Si tú me ayudas Bueno Cromo es mío Ofrecerme algo Que ya poseo Estás llegando La mismísima base De nuestra sociedad de consumo Al principio comienza justo Tío Para ser un adulto Es bastante inútil ¿Qué enseñan ahora Los críos en la escuela? En la escuela Física cuántica Me da lo mismo No necesito este cromo No tengo RP Quédatelo Te lo regalo ¿Qué? Después de todo lo que he tenido que hacer Si quieres hacer un cambio Encuéntrame un cromo Realmente raro Realmente raro ¿Quieres decir que hay algo más raro todavía? Los cromos súper raros son Muchos más escasos Que los cromos raros Hombre Tío Para ser un adulto Es bastante inútil Raro Súper raro ¿Por qué? Que tengo la impresión De que hablamos De marcianadas ¿Y ahora qué hago? Y ir a Willpower Se va a pedirle En plan de Oye Willpower No te sobrará Algún cromo No sería mala idea Era Podemos ir a caravana A lo mejor También Hay agua ahí A lo mejor Hay algo aquí De samuráis de acero Que podamos Otener Oh Buenas Que buenas Ya no me acuerdo Ni que podía Le he puesto Oh Oh Buenas Hola ¿Qué le estáis por aquí? Bueno Tenía que arreglar Unas cosas Mmm ¿Sí? La chica Que la acompañada No está un poco Cambiada O sea ¿Es la misma persona De las otras veces? Eh No Es la misma de siempre La misma de siempre Bueno Lo que ustedes digan Eh ¿Ha vuelto a ver Ase crío desde entonces? No Pero ustedes casi lo ven La vigilante Estuvo persiguiéndolo Todo un tanto rato Que pensé Que le iba a dar algo Pero al final Se escapó Y ya estaba Hecha una fiela En día Sí que lo vimos ¿Qué tal La vieja charlatana? La ha visto En su puesta Vigilancia Destrujando donos Con sus puños Algunas personas Se toman su trabajo Demasiado en serio Todos los carteles De la pared Son de Hammer Sí Ha sido una gran pérdida Para sus estudios Pero su propia pérdida Se está desapareciéndose ¿No? Sí Es cierto Pero aclaro Después de lo que ocurrió ¿Después de lo que ocurrió? ¿Era qué? ¿Quiere decir Que no está Al tanto De lo de Hammer? Ah no Eso se lo dice ella Perdón No ¿De qué? No siento No debería haber dicho nada Espere Ahora tiene que Se me ocurrió Con Hammer No siento Creo que no soy La persona indicada Para contárselo ¿Por qué me da La impresión De que Aquí están Ocultando algo? ¿Y qué hago? ¿Y si la presento? ¿Sabes algo Sobre esto? ¿Qué? Esto es un Conomo de De hecho Yo los colecciono Solo me falta uno Para terminar La colección ¿La colección? Sí Un cromo de cada Hasta tenerlos todos Oh Un momento Pero 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 ¿Qué? 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 Bueno ¿No te suentes genial después de haber hecho una evaluación? Sí, la de 12, sí. Bueno, vamos al camerino. Ya tengo los labios súper secos, tío. A ver, espera. ¿Ves este cromo? Sí, espera. Es ese el último cromo súper raro que me falta. Venga, dámelo, por favor. Tienes que dámelo. Guau, nunca lo había visto tan entregado. Muy bien, vale. ¿Y si hacemos un cambio? ¿Te ha dado hecho? Te daré la lanza de saborela. Además, un magistrado marcado de regalo. No, 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 no. No sé ese tipo de cambio. No quiero cromos, quiero información. ¿Estás seguro? Por mí, perfecto. Muy bien, Fenix. Exposemos lo que tienes que contar. Si se ve algo que nos sirva de ayuda, podemos servirlo mañana a la estrada. No, vamos a hablar de samurái de acero. Así que te gusta el samurái de acero, ¿eh? Es tan guay. Ya, supongo que sí. Nos estás jugando por su aspecto. Tienes que fijarte en sus actos, en su vida. Un niño y primar y me estás dando lecciones sobre la vida. A ti también te gusta, ¿no? Ah, a mí, claro. Adoro yo el samurái de acero. Entonces dime qué es lo que más te gusta el samurái de acero. Eh, su talento para pelear. Tengo que pensar en algo. Me encanta cuando aniquila a sus enemigos. Sí, ¡buah! El samurái de acero siempre gana, siempre. Mira esto, es un álbum que... ¿Qué? Son todas fotos del samurái de acero. Voy a todas las situaciones en vivo. Estos estúpidos trucos publicitarios en los que se pegan en público. ¿Quién le hago una foto cuando el samurái de acero asesta el golpe de gracia? ¡Bum! Las tengo todas. Nunca me he perdido una. Una colección perfecta. Mira esto, mi nueva cámara digital. ¡Guau! Es impresionante. ¿Lo tengo modelo, verdad? Claro que sí. Me la acaban de regalar por mi cumpleaños. ¿Quieres saber el nombre de mi álbum? Sabore de acero camino a la gloria. Y se me va a hacer lo sin regalar, siempre. Oiga, si lo quieres puede... ¿Puede quedarse la señora? ¿De verdad? ¿Estás seguro? Claro, hice fotos con una cámara digital. He encontrado los datos en casa, así que siempre puedo volver a imprimirlas. Bueno, entonces me encantará aceptarlo. ¿Por qué la gente se le da cosas a Maya? Diga, a Maya. Vaya vida. A ver, ¿viste algo extraño? Estamos aquí el día del incidente, ¿verdad? Sí. ¿Viste algo inusual? Cody. Cody. ¿Necesitas saberlo por qué estás luchando por la justicia? ¿No es ese lema del samurái de acero? ¿Por la justicia? ¿Tú puedes ayudarnos a luchar por la justicia? Yo vi... No vi todo. Vaya, vaya. Puede que todavía conseguimos que nos dé información útil. Espera, espera. Cody, tengo que preguntarte una cosa muy importante. ¿Qué viste días del incidente? Ese día llegué aquí sobre las dos. Tuve que pasar por el bosque que hay detrás para que la vieja no me viera. Creo que me he perdido un poco. Estuve allí una media hora. Por fin conseguí llegar al estudio. Después de eso... ¿Qué pasó, Cody? Ese samurái de acero... El samurái de acero mató al malo. Usó su lanza de samurái como obsesión. Un golpe, un muerto. Ocurrió tan rápido. Me asusté. Después de eso me fue a casa. Entiendo. Tuvo que ser muy duro para ti. Tío, dices cosas amables, pero está clarísimo que no lo sientes de verdad. ¿Es verdad? ¿Mía? ¿Sí? Creo que podemos asegurar de que ese samurái de acero es el culpable. Tienes razón. Y el director tiene una fuerte coartada. Así que no fue él. En efecto. Así que la única persona que pudo haber cometido el crimen es Will Powers. Debo admitir que estoy un poco... Conmocionada. Pero si haces testificar este querido tu cliente será declarado culpable. Pues no lo hagamos. Es lo más inteligente. Aprendemos. No tan rápido, amigo. Lo he oído todo. Este creo es un testigo clave. Y está bajo protección policial desde este momento. ¡Vamos, hijo! ¡Tenemos la cita juntos con la comisaría! No, 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 no quiero ir. Las cosas no han salido muy bien. Otra vez sin pistas. Mi chimera nos espera un grave problema en la sala. ¿Qué vamos a hacer, Mía? Bueno. Yo... Tengo que ir. No te preocupes, Fénix. Seguro que todo irá bien. Ey, 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 ey. Mañana jueces, por favor, te necesito allí. Fénix, ¿puedo preguntarte una cosa? ¿De verdad crees que el señor Pagos es inocente? Es que con las pruebas que tenemos no tengo ni puta idea de si es inocente. Pero yo creo que no. Pero es que no tiene sentido. Hay algo que no me encaja. Esa señora, la señorita de Vázquez, no me da buena espina. Y además, que en teoría, bueno, sé que él es culpable, pero... ¡XD! Eso es todo lo que quería oír. ¡Excelente! Entonces te veré en la sala. ¡Genial! Gracias, Mía. Hasta mañana. ¿Ya está? Sí, quiero guardar los procesos. Vale. Vale. Vale, ya está. ¿No? Y yo creo que... No sé si dejarlo aquí. Seguir grabando mañana. O grabarlo dentro de un rato. A ver qué hora es. Son las 5 y 44. Venga. Termino aquí el capítulo. Y voy a grabar de vuelta hoy. Así tengo dos capítulos partidos. Tengo dos capítulos. Sí. No sé si hay que ir. No sé si hay que ir.